¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos, pero no sabemos de qué fruto es mejor, pero sabemos que una especialidad, un día puede ser, hoy día amaneció más, este fruto de la paz amaneció rebosante y la gente se acerca a ese fruto. A lo mejor va a ser la otra, de la paciencia que veíamos el otro día. Yo estoy desesperado y esa persona siempre tan paciente nos acercamos. Esos frutos, ¿ah? Y vamos a ver hoy día cuál es el fruto. Recordemos que no nos desesperemos porque yo quisiera dar este fruto y doy otro y que el Señor sabe en el momento preciso cuál es el fruto que la persona va a necesitar y va a llegar a ti. Y veamos, ya veíamos el otro día Pentecostés que llegó y como el Espíritu Santo nos va ayudando a reconocer como el Señor nos dijo su palabra. Y en Efesios 4, 17, nos habla un poco de nuestro fruto de hoy día. Y la palabra nos dice, les digo pues y les recomiendo con insistencia en el nombre del Señor que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamientos, oscurecidos, oscurecida la mente y alejada de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad. Palabra de Dios. Como subtítulo dice, hombres nuevos hay Cristo. Ya les recomiendo con insistencia que no vivamos como los paganos vacíos de pensamientos, que no, lo que el Señor nos dice, no, no sé quién es, sino que vivimos según lo que me parece. Hoy día para un lado bien, mañana para el otro. Que hoy día digo no porque no me gusta, pero mañana voy a decir sí me gusta, da lo mismo. Así no nos quiere, no nos quiere vacíos de pensamientos, sino que nuestro pensamiento sea Él. Y siempre, hermanitos queridos, que estemos pensando. Como decía nuestro querido santo en Chile, San Alberto VIII, creo que todo el mundo lo dice, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si mi pensamiento es Cristo, mi pensamiento es Él, voy a actuar, voy a hablar como es. ¿Y cuál es nuestro don, nuestro fruto de hoy día? La fidelidad. Ser fiel, hermanos queridos. Fiel a su palabra, fiel a su camino, fiel a lo que yo hoy día le prometí al Señor. Pero hoy día vino el mundo a las circunstancias, entonces no, bueno, ya ayer dije porque era ese momento, pero hoy día ya no nos vamos. Entonces, no, siempre, el camino del Señor es fiel siempre, hermanito. Y Él me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Es el único que no me falla. Es el que no falla nunca. Yo le fallo mil veces y Él nunca. Nosotros confiamos en los amigos, en las circunstancias y nos falla. A Él le fallaron sus amigos. Con mayor razón nos van a fallar a nosotros. Y nosotros le somos tan fiel, ¿no? Yo no puedo hacer nada por Él. Y de repente nos encontramos con tremendas caídas. Y el Señor sigue ahí. Así que digámosle hoy día, Señor, ayúdame a hacerte fiel siempre. Ahí en la dificultad, ahí en el dolor, en la desilusión, fiel contigo. Porque sé que eso va a pasar. Sé que tú triunfaste. Fuiste fiel conmigo hasta dar la última gotita de sangre para que yo pudiera ser feliz. Así que ayúdame a que este fruto de la fidelidad sea siempre en la tormenta y en la alegría. Sólo quiero tu vida. No puedo vivir sin ti, Jesús. Sólo te quiero a ti. Su amor no termina, su gracia no acaba, límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas de gloria, abundan sus dones, abundan su amor. No puedo vivir sin ti, Jesús. No puedo vivir sin ti, Jesús. Sólo te quiero a ti. Sí, Jesús. Solamente te quiero a ti. Aquí estoy ante ti, presentando todas mis heridas, todo lo que me hacen llamarte y esperarte. Ven, Jesús, no tardes más. Desde sus inmensas riquezas de gloria, abundan sus dones, abundan su amor. Solo quiero a ti. Solo quiero tu vida. Solo quiero tu vida. Solo te quiero a ti. No puedo vivir sin ti, Jesús, solo te quiero a mí. No puedo vivir sin ti, Jesús, solo te quiero a mí. No puedo vivir sin ti, Jesús, solo te quiero a mí.